Hola, mi nombre es John Oñatibia, soy doctor en Ingeniería de Telecomunicación y soy el responsable del equipo de robótica para flexibilidad industrial. En los últimos años estamos viendo que la industria se está enfocando en procesos de producción más cambiantes y por ello en el contexto de este proyecto hemos abordado el reto de los procesos de producción sostenibles, flexibles y cero defectos. Más concretamente hemos trabajado en el sector de la automoción y el aeronáutico abordando cuatro frentes diferentes. Por un lado sistemas de taladrado automático basados en visión en el que hemos desarrollado una serie de herramientas para ofrecer al operario utilidades de programación sencilla para planificar las operaciones en la planta de producción. En segundo lugar sistemas de inspección automatizados basados en robots para garantizar la trazabilidad completa de los defectos identificados y garantizar así que las piezas salen de la fábrica sin defectos. En tercer lugar sistemas logísticos para transporte de piezas de geometría compleja basado en una plataforma móvil con capacidad de navegación 3D y evitación de obstáculos en planta en tiempo real. Y en cuarto lugar la ejecución de operaciones en movimiento para que un robot móvil pueda ejecutar ciertas operaciones en las piezas cuando estas son transportadas de una estación de trabajo a otra. Para hacer frente a este reto colaboramos con los grupos de robótica de otros centros como son Technikers, Bicomtec o CI. Con estos desarrollos se pretende dotar a las empresas de herramientas que les permitan hacer frente a los cambios en la demanda de una forma más flexible y ágil para ser competitivas a nivel internacional. ¡Gracias por ver el video!